El equipo de La Pataca se consagró campeón de la Copa Delfort-Boizú 2017, que se disputó el pasado fin de semana en las canchas del Polo Club de Trenquelauken y que congregó a los mejores del semillero local y regional del mundo polo. El equipo campeón fue integrado por Juan Martín Subía, Manuel Zumblad, Felipe Bond y Juan Semper, quienes en la final del torneo vencieron a Legacy por 8 a 4. La Pataca había llegado a la final tras vencer en la instancia previa al equipo de Taquito por 8 a 7, mientras que el otro finalista había accedido a la definición del torneo tras derrotar al Artigoyen también por la mínima 7 a 6.